¡Hey! ¿Qué pasa, fuckers? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al Division 2. El vídeo de hoy va dirigido para todos aquellos que lleváis poco tiempo en el juego y que recientemente habéis terminado la campaña de Warlords of New York, habéis llegado al endgame, tenéis nivel 40 y os asaltan las dudas, ¿vale? Lo he leído mucho por Discord y en comentarios, que pensáis, bien, ¿y ahora qué? ¿Qué bill me hago para empezar a farmear y a subir el reloj? ¿Subir la dificultad de las misiones a heroico? ¿Hacer legendaria sin que muera tanto? Pues bien, la bill que os voy a explicar os va a servir para todo eso. Vais a poder farmear en legendarias, en heroico, con directivas, para intentar sacar las piezas al máximo nivel que podáis. Y no solo eso, que lo vais a poder hacer de la manera más fácil. Así que poneros cómodos y acompañarme hasta el final del vídeo. ¡Let's go! Bien, antes que nada, quiero dejar constancia de que me voy a meter en un buen jardín, ¿vale? Porque me gustaría hablar un poquito de los aspectos generales de cómo montar una bill y qué cosas hay que conocer y tener en cuenta. Considero que os puede ser de gran ayuda para entender mejor todo esto, sobre todo si sois nuevos, y aunque el juego se ha simplificado muchísimo durante todo este tiempo, hay mogollón de información. Y creo que esto os puede venir bastante bien. Bien, aviso que el vídeo va a ser un poco largo, así que si hay partes que ya conocéis, antes de abandonar el vídeo, pues no lo hagáis, ¿vale? A ver, el vídeo está segmentado, así que vais a poder saltar a las partes que más os interesen y así os podéis ahorrar el tochaco. De todos modos, voy a ir un poco rápido, así que si os perdéis, chavales, esto es un vídeo. Lo podéis ver tantas veces como necesitéis. ¡Ah! Y por supuesto, suscribirse. Bueno, para empezar, básicamente existen cuatro tipos de bill. La de tanque, la de daño, la de electrónica y las híbridas, que son una mezcla de todo un poco, ¿vale? Y toda bill consta de cuatro partes. La especialización, las armas, las piezas de equipo y las habilidades. Voy a empezar por las piezas de equipo. Como veis, hay seis piezas de equipo. Cada pieza de equipo consta de tres bloques principales. Primero, la marca, que nos dará bonificaciones dependiendo de si llevamos una, dos o tres piezas de esa marca. Por ejemplo, Fenris, la primera bonificación que nos da es para el rifle de asalto, Sokolov para su fusil, Gila para armadura, etcétera, ¿vale? Segundo, el atributo básico. Este es el que nos va a definir qué tipo de bill va a ser. Si es de tanque, de daño, etcétera. Y luego los atributos secundarios, que de estos hay muchos. Hay de crítico, de daño a la cabeza, regeneración, en fin, un montón. Y además de estas seis piezas, a tres, que son máscara, pecho y mochila, les vamos a poder poner un modificador, que también los hay de varios tipos. Los modificadores ayudan a potenciar ciertas partes de la bill, ¿vale? Por último, tenemos los talentos. Los talentos solo se pueden llevar en pecho y mochila, que también hay muchos. Por ejemplo, el talento de vigilancia en mochila aumenta un 25% el daño de arma total. Pues bien, ¿cómo empezamos a montar una bill? A ver, en lo primero que nos tenemos que fijar es en el atributo básico. Si es rojo, es daño, ¿vale? Es daño de arma, no hay más. Si es azul, es armadura. Contra más piezas azules llevemos, llevaremos más armadura. Pero llevaremos también menos daño de arma. Cuando me refiero a piezas azules, hablo de que tengan azul o armadura en el atributo básico, ¿vale? Y si es amarillo, es para electrónica. Es decir, que vamos a usar nuestras habilidades para matar o para curar en el caso del médico, por ejemplo. Vale, estos atributos vienen definidos por la marca de la pieza, pero se pueden cambiar. En realidad se puede cambiar todo. Se pueden cambiar los atributos, los talentos, menos lo que nos dan las marcas, todo lo demás se puede cambiar. Y esto se hace desde la estación de recalibrado. A ver, un pequeño resumen. La estación tiene tres secciones. Optimización, recalibrado y biblioteca de recalibrado. Para poder modificar cualquier atributo o talento, primero lo tenemos que tener metido en la biblioteca. Contra más cosas tengamos allí, más cosas podremos cambiar, ¿vale? ¿Y por qué digo cambiar? Porque si, por ejemplo, hemos farmeado una pieza y nos ha caído con un atributo que no nos sirve, pues lo cambiamos y punto. Pero tenemos una serie de limitaciones en esto. Solo podremos cambiar o el atributo básico o el secundario o el talento. Solo podemos cambiar una cosa. Si, por ejemplo, cambiamos el talento, no podremos cambiar nada más. Así que tenemos que elegir muy bien qué es lo que queremos cambiar. Lo que sí se puede hacer es optimizar todo lo demás. Si, por ejemplo, como hemos dicho, hemos cambiado el talento, podremos optimizar un atributo. Eso sí se puede hacer. Nos pedirá una serie de materiales y dinero y tal y ya está. Como decía, contra más llena tengamos la biblioteca, mejor, ¿vale? Para llenarla, cogeremos una pieza que hayamos farmeado y ese atributo o talento lo extraeremos. La pieza se quedará destruida y pasará a la biblioteca. Y una vez que esté allí, ya estará disponible para siempre, para recalibrar cualquier pieza. Vale, igual que pasa con los atributos básicos, tenemos los atributos secundarios, que también los hay. Rojos, azules y amarillos. Esto es sencillo. A ver, salvo las builds que son híbridas, si, por ejemplo, nos vamos a hacer una build de electrónica, pues llevará en el atributo básico amarillo o de categoría de habilidad que se le llama. Y los atributos secundarios generalmente también serán amarillos. Y por último, para acabar con las piezas de equipo, tenemos otro factor que se llama la categoría de habilidad que hay de dos tipos y que solo afectan a las habilidades, ¿vale? Tenemos la categoría de habilidad azul, que estaréis deduciendo que tiene que ver algo con la armadura o con la resistencia o algo así. Y sí, es así. La categoría de habilidad azul afecta a las habilidades que nos dan protección, que estas solo son los escudos, ¿vale? Contra más piezas azules llevemos, más protección nos dará nuestro escudo. Si, por ejemplo, llevamos una máscara que su atributo básico es azul, ¿vale? Es de armadura, pues esto quiere decir que tenemos una pieza azul, ¿vale? Pues la categoría será uno. Si las seis piezas de nuestro equipo son azules, tendremos categoría seis, ¿vale? Así de sencillo. Con las piezas amarillas pasa exactamente lo mismo. Si tenemos, por ejemplo, un hábil con seis amarillos, tendremos una categoría de habilidad seis. Y en este caso afecta a todas, ¿vale? A todas las habilidades, incluidas el escudo. La categoría de habilidad azul solo afecta al escudo y la categoría de habilidad amarilla afecta a todas. Bueno, pues hasta aquí las piezas de equipo y un poco las habilidades, que bueno, os lo cuento ya, que no tiene ningún misterio. Tenemos un montón de habilidades. Tenemos escudos, drones, torretas, minas y luego aparte, pues tenemos varios tipos de escudos, varios tipos de drones, varios tipos de minas... En fin, que hay un montón, ¿vale? Solo se pueden llevar dos en la build. Si queremos, las podemos utilizar a la vez. Y también les podemos poner modificadores para potenciarlas, ¿vale? Pasamos a las armas. Igual que con las piezas de equipo, cada arma tiene su daño base, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que tenemos una build enfocada al tanque, enfocada a la armadura. Y todas nuestras piezas son azules. Las seis son azules. Es decir, que su atributo básico, su atributo principal, es de armadura, es azul. Y tenemos en la build un daño, o sea, una armadura base de 1.800.000 o 1.900.000. Pues con las piezas rojas pasa lo mismo. Lo que pasa que lo que hacen es aumentarnos el daño base del arma. Contra más piezas rojas llevemos, más aumenta el daño base del arma, ¿vale? Luego, aparte, las armas tienen sus atributos básicos, sus atributos secundarios, sus talentos. Se pueden recalibrar y optimizar, igual que las piezas de equipo. Y también tienen su propia biblioteca en la estación de recalibrado. También se les pueden poner modificadores. Que acordaros que los modificadores es para potenciar ciertos aspectos, ¿vale? Por ejemplo, hay miras que te potencian la probabilidad del crítico, que te la aumentan, te dan más probabilidad. Básicamente, tenéis que tener en cuenta que una build es una suma de muchas cosas, ¿vale? De si sus piezas son rojas, si son azules, los atributos o talentos que lleven, los modificadores que se les pueda poner, la marca de las piezas, que a todo esto también hay piezas y armas con nombre, ¿vale? Que esto quiere decir que sus talentos son especiales, que están un poquito por encima. Por ejemplo, imaginaros una mochila de Providence con nombre, que su talento es vigilancia perfecta, está un poquito por encima, que una mochila de Providence sin nombre, que tiene el talento de vigilancia normal, ¿vale? O unos guantes con nombre, que tienen un atributo especial, que otros guantes no tienen. En fin, que creo que esto se sobreentiende bastante. Bueno, y por último, para terminar con esto, la otra parte que nos falta de las builds son las especializaciones, ¿vale? Especializaciones hay seis, y cada una tiene unas bonificaciones que nos van a potenciar las builds, dependiendo de qué rol elijamos para jugar o para que las vayamos a utilizar, ¿vale? Por ejemplo, la especialización del francotirador, por las bonificaciones que tiene, pues lógicamente nos va a potenciar una build de sniper para hacer daño a la cabeza, ¿vale? Por defecto, a ver, cuando empezamos el juego, tenemos tres especializaciones desbloqueadas. El francotirador, el superviviente y el demolicionista, ¿vale? Y las otras tres, si tenéis el pase de año a uno, automáticamente se os desbloquearán. Solo tendréis que subir los puntos de la especialización y vale. Pero si no tenéis el pase, tendréis que hacer lo que se llama la investigación especial de campo, ¿vale? Que es un poco coñazo, en la que hay cinco fases de desafío, hasta que las podáis desbloquear. Bueno, ¿qué tal os ha sentado este primer bloque? Ha sido un poco coñazo, ¿no? Pero yo creo que es totalmente necesario, sobre todo para los que estáis empezando, para que comprendáis mejor cómo funciona el sistema de hacerse las builds, ¿vale? Y ahora sí, voy a dar paso a esa pedazo de build que os va a servir para hacer de todo, al máximo nivel, en heroico, directivas, legendaria directivas, para que podáis empezar a farmear las piezas que queráis, para poder empezar a recolectar y a llenar el alijo, para haceros builds más específicas de que os gusten, si os gusta jugar de sniper, si os gusta jugar de tanque, de médico, tal y cual. Pero, insisto, esta build es básica tenerla. Esta build facilita mucho la vida a la hora de farmear y pone las cosas muy, muy fáciles, ¿vale? Es una build un poco aburrida, no es como una build de sniper, por ejemplo, que a mí me gustan mucho, me gusta mucho one-shotear, pero, insisto, es una build súper necesaria, súper recomendada, si acabáis de llegar a nivel 40, que os va a facilitar muchísimo la vida. Vais a poder farmear muy fácilmente con ella, vais a poder subir el reloj mucho más rápido y, si, por ejemplo, estáis en una misión, no vais a acabar frustrados porque os matan y no pasáis de aquí o si le subo la categoría a la misión o me meto una legendaria, muero a la primera, no sé qué. O sea, con esta build vais a poder hacer de todo. Y lo que es mejor, lo vais a poder hacer de una manera muy fácil y muy cómoda. Luego ya, cuando ya hayáis llenado el alijo a tope y lo tengáis a reventar como lo tenemos la mayoría de los que llevamos jugando desde el principio, entonces ya os hartaréis de hacer mil tipos de builds, híbridas, de tanque, de médico, de sniper, de lo que sea. Pero para empezar, esta sí o sí. Así que no me enrollo más y vamos con esta super build. Bueno, pues os presento la primera versión de esta build que, bajo mi opinión, es la más rápida de hacer. Es con la que yo empecé cuando salió el DLC de Warlords y funciona genial. Más adelante la mejoraréis, que ya os mostraré cómo, pero ahora al principio lo que urge es algo relativamente rápido de construir y que sea funcional. Pero para ello tendréis que tener unos mínimos de materiales, dinero y cositas en la biblioteca de recalibrado. Mi consejo es que esas primeras recolectas de materiales y esos primeros farmeos los hagáis en grupo, ¿vale? Y a un nivel que sea asequible para vosotros. Ya sea por matchmaking o preferiblemente con amigos. Es altamente recomendable que pertenezcáis a un clan, ¿vale? Porque ya os digo que la experiencia del juego cambia y se disfruta mucho más. Pero bueno, si por lo que sea necesitáis peña para jugar, podéis uniros al Discord del canal, que cada vez está siendo más grande y hay gente de todas plataformas y seguro que os pueden ayudar. Dicho esto, tenéis que saber que esta build se centra en el daño de las habilidades. Es decir, que nuestras habilidades van a hacer casi todo el trabajo, ¿vale? Y se juega desde atrás, en cobertura, intentando que no nos rusheen, pero bueno, que utilizaremos las habilidades para controlar la situación. Bien, lo primero de todo será activar la especialización del técnico. Si la tenéis subida, genial. Si no, los primeros puntos yo os recomiendo que los metáis en CPU sobrecargada, porque esto nos da un 10% de daño a habilidad. Subir también las categorías del rifle a salto y la pistola, y si podéis, la del rifle y la escopeta. Y por último, las categorías de despiezar, porque nos van a dar un 12% de daño a robótica en general, que esto viene genial para los perros, ¿vale? Para empezar, esto sería lo básico. Segundo, la biblioteca de recalibrado la tendréis que llenar por un lado para las armas que habéis subido en la especialización, que si, por ejemplo, habéis subido los puntos del rifle a salto y la pistola, pues en la biblioteca, en rifle a salto y en pistola, tendréis que tener el talento en sincronía. Este talento nos da un 15% de daño a habilidad cuando disparamos a un enemigo, ¿vale? Y también nos da un 15% de daño de arma cuando las habilidades dañan al enemigo. Y también el daño se duplica cuando ocurren estas dos cosas, ¿vale? Por otro lado, el talento del pecho será momento cinético, que en resumen, cuando se usa una habilidad, estaba generando acumulaciones hasta un máximo de 15, que es un 15% más de daño a habilidad. Y en mochila, el talento será armas combinadas, que esto nos da un 30% de daño a habilidad cuando disparamos a un enemigo, ¿vale? Para los atributos de las piezas, tendréis que tener en la biblioteca daño de habilidad y aceleración. Seguimos con las armas. A ver, como principal, yo recomiendo un M4 policial, en pistola la CAR 45, y como arma secundaria sería genial que tuvieseis la escopeta exótica Dulce Sueños, ¿vale? Porque a los rojos y a los morados, si les das a melee, te los cargas de una. Tiene un enfriamiento de 15 segundos, pero muchas veces nos salva la vida, ¿vale? Si no la tenéis, pues podéis llevar otro rifle de asalto o un rifle. Recordad que las armas tienen que ir con el talento en sincronía. Bien, las piezas de equipo. Aquí mi recomendación básica es que llevéis tres piezas del set de Preparado para Todo, que nos da un 15% de aceleración y un 15% de daño a habilidad. Esto, lo más rápido, es farmearlo en grupo en la cumbre, o si no, si tenéis los materiales suficientes, que necesitaréis componentes de este set y se consiguen aquí, ¿vale? Si esto no ha cambiado, se consiguen aquí, mi recomendación es fabricarlo, ¿vale? Porque las piezas de electrónica, cuando las fabricas, de lo único que hay que preocuparse es de los atributos secundarios. Porque el atributo básico siempre va a ser amarillo, siempre va a ser de categoría de habilidad. Y además es que no tienen porcentaje, no tienen un 4% o media categoría, no, aquí es categoría de habilidad y punto. Y de lo único que hay que preocuparse es de recalibrar el atributo secundario. Que además los sets verdes solo tienen uno. Y este se le mete daño a habilidad y ya está. Las otras tres piezas son una de Weaven, que nos da un 10% de daño a habilidad, y dos de Hanayu, que nos da 10% de aceleración y 10% de daño a habilidad. ¿Por qué Hanayu? Porque en mochila hay una mochila que es con nombre, que lleva el talento de armas combinadas perfectas, ¿vale? Esto es por rizar un poquito el rizo. Y luego ya en las piezas, en atributos secundarios, pues tendrán que llevar daño a habilidad y aceleración. Y los mods pueden ser o de duración o de aceleración también, ¿vale? Como veis, son 6 piezas amarillas, que esto significa que es categoría de habilidad 6, por lo que las habilidades las vamos a llevar al máximo. Y las mejores, vamos, las que usamos básicamente todos, son el dron atacante y la torreta de asalto. Las lanzáis y a controlar el tema. Tiráis la torreta encima de algo que tome altura, encima de una cobertura o encima de algún coche o algún camión, ¿vale? No la tiréis al suelo y el dron lo dirigís para que vaya matando. ¿Qué os intentan rushear? Pues dirigís las habilidades SNPC y listo. Y luego también disparáis con las armas, ¿vale? Para ir potenciando los talentos y con esto pan comido, ¿de acuerdo? Ya os digo que con esto iréis genial y podréis subir de dificultad el reloj y todo esto, ¿vale? Y ya, pues conforme vayáis farmeando más y mejorando el equipo, podéis llegar a haceros la versión 2.0, que es esta. Aquí lo que cambia, pues son las piezas de preparado para todo, cambian por dos de empress, que nos dan salud para las habilidades y daño también de habilidad. La pistolera exótica forma de onda, que también va generando acumulaciones de daño o de habilidad hasta un máximo de 30% y este daño se va transfiriendo de habilidad a habilidad indefinidamente. Y por último, el rifle de asalto exótico capacitador, que también al disparar va generando acumulaciones hasta llegar a un máximo de 60% de daño a habilidad durante 5 segundos y el daño de arma aumenta por cada categoría de habilidad, ¿vale? Para obtener estas exóticas, bueno, en general, la mayoría, lo mejor es ir a la cumbre, poner el loot objetivo, lo que vayáis a buscar y poneros a farmear, ya os digo, en grupo, con matchmaking, con amigos, como queráis, y farmear, 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 o si no, pues ya en cajas exóticas haciendo proyectos. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo. Sé que ha sido un poquito largo, pero espero que a los más nuevos os haya sido de gran ayuda, ¿vale? Si os ha molado, ya sabéis, suscribiros, activar campanita, dar un like y todo eso, y nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente directo. ¡Hasta luego!